Formado por la fusión de varios metan, el posee una inteligencia de un super ordenador. El es Metagross. Ahí está, bastante padre. Y nos muestra que es una pieza bastante fácil de armar. Veamos el logotipo de Bandai y el nombre del personaje. En la parte de atrás, pues prácticamente solo está la pegatina de distribuidor Animéxico, ya que pues esta figura es nacional y no japonesa, verá. Pero pues prácticamente es lo que trae esta parte de la caja. En el primer lateral de la caja nos muestra lo que es la figura, nos trae algunos de los accesorios que poseen, que trae una base, etc. Cosas muy simples, ¿no? Que después veremos también en el instructivo. Ahí nos muestra un poquito del armado. En otro de los laterales tenemos lo que son pues cuestiones de licencia, de edad. Y también nos muestra pues algunos detalles de las pegatinas, más bien de la pegatina que trae y algunas cuestiones pues del armado. En el siguiente lateral, pues tenemos lo mismo que vimos en la parte superior de la caja. Vemos pues ahí un código QR, el nombre del personaje, una imagen, el logotipo de Pokémon y de Bandai. Y en el otro prácticamente se repite lo mismo, ¿no? Logo de Pokémon, el código QR, el nombre del personaje, el logotipo de Bandai y eso es todo. Al abrir la caja pues tenemos el instructivo que nos va a servir pues para el armado, aunque es muy sencillo realmente. Vemos que esta figura pues viene dividida, como sabemos los Model Kit, así es como viene, ¿no? En distintas bolsitas, donde vienen los árboles de grapas con obviamente todas las piezas que tú tendrás que quitar y pues ir armando de una en una. Aquí vemos que todas vienen en sus respectivas bolsitas, vienen en colores gris, negro y azul, que son los colores que tiene este Pokémon, bastante bonito y bastante metálico. Ahí si tú le sabes, igual le puedes dar pues más detalles con pintura para que se vea más punch. Y pues aquí vemos que los árboles de grapas pues vienen así, vemos este que son partes de las piezas de la figura, lo que es el cuerpo de la pieza y por eso vienen en este tono en color azul, bastante bonito. Ahí está, vean, son tres que ya checamos, donde vienen las diferentes partes en color azul. También tenemos este otro que viene pues ya como compartido con otras piezas en gris y en color transparente. Y pues prácticamente así es como viene esta pieza. También nos trae pues las únicas estampas son estas que pertenecen a los ojos y así es como viene nuestra figura. Y para el armado es súper sencillo, solamente hay que seguir pues las indicaciones que nos da el manual, pero prácticamente es súper fácil, no necesitas demasiado, pues demasiado tiempo. Entonces la verdad es que me gustó mucho esta figura porque siempre estas de Pokémon son bastante sencillas de armar, no necesitas demasiado y traen pocas pues calcomanías para completar la figura. Igual si tú tienes más punch, le puedes hacer ahí algún detalle de pintura. Y pues aquí tenemos ya completamente armada nuestra figura de Metagross, que la verdad está muy padre este model kit o este plastic model kit. Se ve muy bonito, tiene detalles bastante padres. Obviamente no tiene ningún sombreado al ser un model kit, pero pues si tú le sabes, le puedes customizar y lo dejas aún más metálico, ¿no? Como a ti te guste, ¿no? De hecho esos model kits pues están pensados para que la gente de repente pues les haga algunos cambios o los personalice, ¿verdad? Vemos que en articulación la figura pues solamente puede mover lo que es la patita hacia arriba, hacia abajo, lo puede agotar un poco hacia los lados. Y prácticamente es todo lo que trae la figura, no tiene ninguna articulación más. En cuanto a los accesorios, pues solamente trae esta base traslúcida para colocar la figura. Y pues aquí tenemos ya posada nuestra figura model kit de Metagross, ¿no? Este Pokémon que la verdad está bastante padre, ya tiene gatito que tengo esos model kit, de hecho tengo otros por ahí. Pero de repente pues no sé en qué cajas los tengo puesto, en qué contenedor. Entonces ya que me puse a revisar esta semana, pues igual apareció. Y dije vamos a revisarlo porque a mí me gusta. La verdad es que son muy entretenidos, te relajan. Mientras estás viendo la tele, los estás armando y la verdad te la pasas bastante bien. Inclusive son figuras bastante adecuadas hasta para que niños mayores de 10 años pues las puedan armar o a partir yo creo que de los 7, 8 años. De que sepas que tu hijo ya no se va a meter piecitas a la boca, ¿no? Ese es el asunto porque entonces ahí es donde está lo complicado. Pero si tu hijo pues ya sabe que no tiene que estar metiéndose objetos muy pequeños a la boca que pues pueden provocar asfixia. Entonces pues igual ya lo puedes armar con él o inclusive con supervisión, ¿verdad? Yo siento que son figuras bastante bonitas y bastante prácticas para poner pues la creatividad de los niños a funcionar. O también de nosotros los adultos para que te relajes porque la verdad pues está muy padre. A mí no me gustan armar naves porque no tengo tanta paciencia para armar esos model kit impresionantes que vemos. Pero sí, estos sí, la verdad sí me gustan porque están muy sencillos. Se ve muy bonito, trae la base para poder colocarlo. Pero cuando Metagross junta sus patitas hacia arriba, para eso sirve la base. Metagross está integrado por cuatro Pokémon. Dos Beldum y dos Meta, ¿no? Que son sus pre-evoluciones y por lo tanto tiene cuatro cerebros conectados a una compleja red neuronal que le permite tener una inteligencia bastante superior parecida a una inteligencia artificial. Prácticamente pues él es un robot y no porque pues en Pokémon ya ven que los robots pues son seres pensantes, ¿no? Entonces no son como pues ahí nada más, sino que también son Pokémones como los seres vivos que conocemos, ¿no? Y pues está bastante padre este Pokémon. Se ve bastante bonito y la base ayuda muy bien. Además de que pues digamos que el nombre de Metagross viene de Metacruz o de Metalcruz. Ya ven que él tiene una cruz en el frente. Entonces de ahí viene el nombre, Cruz de Metal. Entonces está bastante padre, bastante interesante. Es un Pokémon al menos bastante útil. Yo en Pokémon GO la verdad es que gané muchas batallas utilizando este Pokémon. Y pues siempre era como de los que tienes que tener o no en el equipo para poder ganar. A mí la verdad sí me funcionó. La verdad está muy padre y en Pokémon GO siento que era bastante fuerte. Pero pues está muy bonito. El color pues solamente es plasticoso, no tiene un color metálico. Y pues ahí si tú sabes customizar le puedes dar ese tono metálico para que se vea pues mucho más parecido a un robot, ¿no? Entonces está muy bonito el color. Se ve bastante genial y es súper sencillo de armar. La figura Model Kit de Metagross mide 8 centímetros de altura y se lo a la venta pues en el 2023. Es una figura como les dije antes armable y pues es compatible con otras líneas. Ya ven que en el canal hemos revisado pues de Jaswer, hemos revisado de esta línea de Bandai, S.H. Figuarts. Entonces prácticamente pues como Pokémon no todo ha salido como que en una sola marca. Entonces de repente hay que ir pues completando o complementando para poder tener pues los Pokémon que nos gustan. Entonces tú checa ahí si la medida se acomoda a lo que tú quieres en tu colección. Y pues si se acomoda pues adelante cómpralo porque la verdad está bastante padre y es bastante sencillo de armar. Y pues aquí le coloqué efectos, le puse ahí un poquito de todo y vean que padre se ve. Entonces pues son Model Kit, se ven sencillos pero pues tú usas tu creatividad y los complementas mejor para que se vean más punch y se vean mejor en tu colección. Y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Pokémon de Metagross en un Model Kit de Bandai. ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Lo dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye. ¡Oh, Merry Christmas! ¡Ahora la Navidad será completa! ¡Merry Christmas! Es hora de su bono de Navidad. ¡Ay, mamá! ¿En serio? ¡Ay, no te hagas! ¡Ay, no te hagas! ¡Hoy una noche buena! ¡Y traje un miradito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Merry Christmas!